Bienvenidos, desde la redacción de la prensa les saluda Priscila Pérez y junto a Manuel Végaló. Les ofrecemos un resumen de las noticias más importantes que publicará la prensa en su edición impresa del 14 de junio. El presidente de la República, Ricardo Martinelli, reaccionó a las fuertes declaraciones hechas por el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, quien dijo este domingo que en Panamá habrá corrupción mientras existan cómplices. Martinelli señaló que ahora es tiempo no solo de hacer este tipo de denuncias, sino de dar a conocer los nombres de las personas ligadas a tal corrupción. Además de Nicaragua, que hizo la propuesta para construir un canal, ahora Guatemala también se interesa en edificar un puente terrestre que comunique los dos océanos. En Economía y Negocios busqué este martes más detalles sobre esta iniciativa. Al menos ocho trabajadores que intentaban controlar los reactores de una dañada planta nuclear en el noreste de Japón fueron expuestos a más radiación de la permitida bajo nuevas normas de seguridad. La exposición de los trabajadores se descubrió después de que casi 2.400 empleados fueron sometidos a pruebas. Expertos en radiación creen que el riesgo de contraer cáncer y otras enfermedades aumenta con la cantidad de exposición. Después de su victoria frente a Estados Unidos, la selección de fútbol de Panamá está lista para su partido de este martes contra Canadá en la Copa de Oro. Con la decisión de sumar puntos y quedarse con el primer lugar de su grupo, la sele saldrá a este encuentro que se llevará a cabo en Kansas City. En Deportes se publica un reporte previo a este juego. Este martes 14 de junio se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre y a propósito de esa fecha, en la sección de Vivir Más se publica un interesante reportaje sobre las donaciones a sangre que contribuyen a salvar vidas y a mejorar la salud. Además, entérese de los requisitos para hacer donaciones. Estas y otras informaciones las encontrará primero en la prensa, el Aerolibre de Panamá.